Hoy te voy a enseñar las tres novedades más potentes que vienen en la nueva versión de Nomad School y que ya puedes probar en su fase beta, así que vamos a verlas. Vamos a empezar con la primera, que es Face Group. Estamos aquí en Nomad, en la versión demo. Si os fijamos aquí ya en el panel de herramientas nos aparece Face Group. Tenemos la cabeza que tenemos aquí en la demo disponible y vamos a activar Face Group. Entramos y si os fijamos aquí ya en la izquierda nos aparece un nuevo mini menú. En el tenemos, bueno, simetría, patch, que aquí vamos a tener los diferentes grupos. Dot, que es para ajustar el tamaño de nuestro pincel. Relax, que es una herramienta muy muy potente dentro de Face Group, la veremos. Me parece lo más interesante. Nuestras formas de selección. Tenemos el Autopic, que esto nos servirá para coger el color del Poly Group. Smooth, Mask y Hide, que es otra herramienta que veremos más adelante. Para enseñaros un poco la funcionalidad dentro de Nomad de Face Group, vamos a modelar una cosa aquí. Porque lo que nos va a permitir Face Group es definir muy bien las fronteras entre los grupos. Y es algo que podemos aprovechar. Mientras tanto no tenemos aún Edge Loops y demás como tenemos en Cibras. Entonces he marcado esta zona y para definir esto bien podemos aprovecharnos de esta herramienta. Así que vamos a Face Group. Elegimos otro aquí. Pintamos ese Face Group, sobre todo centrándonos en la frontera. Porque ahora cuando usemos la función de Relax y suavicemos, veréis lo que os digo. Vamos a usar Relax. Vamos a subir un poco el tamaño. Y una vez usamos Relax en esta frontera de los Face Group, los define súper bien y crea un contorno perfecto. Si activamos la malla lo veréis, como ha creado ese contorno alrededor de los dos grupos. Con lo cual genial. Entonces podemos seguir relajando para que nos deje el contorno lo más serio posible. Y ahora, si salimos del modo Face Group, ponemos aquí. Vemos que no ha cambiado mucho, simplemente tenemos esas zonas un poco marcadas. Volvemos a Face Group y ahora lo que vamos a hacer es dentro de Face Group, importante. Vamos a elegir Suavizar. Nos ponemos en un lado de un grupo y suavizamos. Y ahora dentro del otro, suavizamos. Y ahora veis como esta línea se ha marcado perfectamente. Tenemos una línea muy marcada entre los dos grupos. Esto para Hard Surface puede ser brutal. Ahora ya podemos, si usamos Suavizar fuera de la opción de Face Group, nos va a suavizar todo. Ese modo de suavizar solo funciona dentro de Face Group, así que tenemos que aprovecharnos cuando usemos la función. Face Group seguirá evolucionando. Por el momento tenemos estas herramientas. Y para la siguiente herramienta que te quiero comentar, nueva en Nomad, que me parece genial, ha salido a partir de Face Group, que es la opción de ocultar y Hide. Tenemos una herramienta 100% hecha de cero. La vemos aquí. También nos aparece dentro de Face Group. Y con ella lo que nos permite es esconder ciertas partes de nuestra malla o los poligrupos. Si dentro de poligrupos la seleccionamos, podemos esconder y creamos, por ejemplo, la cara entera. Y solo quedarnos con el poligrupo este azul. Tenemos aquí arriba otro mini menú que podemos invertir la selección. Solo quedarnos con la cara y sin ese poligrupo o Face Group, perdón. Y simplemente eliminar la selección y volverlo todo. Si salimos de Face Group y vamos al modo de escultura normal, seguimos teniendo la de Hide. Siempre que entremos también nos va a aparecer Face Group. No significa que estemos dentro de la herramienta de Face Group. Simplemente nos aparecerán. Y lo que podemos hacer es, seleccionando cualquier herramienta, lazo, poligón, red, también podremos ocultar la malla. Algo muy similar a lo que tenemos en Cibra. Así que hasta ahora se tenía que hacer con máscara y ocultar. Ahora directamente tenemos la herramienta de ocultar cualquier parte. Y simplemente con el mini menú que hemos visto antes le damos a invertir. Y podemos centrarnos solo en esa parte. Y podemos quitar la selección que hemos ocultado. Con lo cual una herramienta de cero muy muy útil. Se complementa súper bien con Face Group. Ya por último vamos a ver la tercera. Que es doble. Y que también me parece una nueva incorporación genial. Las primitivas tienen ya los mapas de coordenadas UV desdoblados. No te parecerá muy grande, pero es que no solo son las primitivas. Los tubos también son una primitiva. Con lo cual todos los tubos y curvas que usemos tendrán los mapas de UV ya desplegados. Lo cual nos ahorra un montón de trabajo y poder trabajar con texturas muy 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 bien. Os lo voy a enseñar. Añadimos un cubo a la caja. Y si activamos aquí Inspect, que es donde podemos ver los mapas de UV, como vemos ya está completamente desplegado. Si aguantamos podemos ver la cuadrilla de UV y vemos que está perfecto. Podemos añadir una textura directamente y que nos quede perfecta. Aquí tengo esta de cajón. Y ahora simplemente para cuadrarla tenemos que mover estos valores de escala. Si esto te sale como escala uniforme simplemente lo deschequeas y podemos jugar con ella. Lo llevamos hasta que los valores se ajusten. Perfecto. Y enseguida tenemos una caja con la textura puesta. Podemos añadir el mapa normal. Lo tengo aquí creado. Y enseguida hemos creado un cubo bastante realista sin tener que haber hecho prácticamente nada. Por cierto, aprovecho para comentaros que si tenéis texturas, como en este caso yo que he encontrado esta de la caja, pero no tienes el mapa normal, hay una herramienta que yo uso muy rápida para crear estos mapas normales desde cualquier PNG con textura, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Es este de aquí. Se llama Smart Normal Map. Es una herramienta muy sencilla. Simplemente aquí a la derecha tenéis el mini menú. Tenéis cargar. Añadís la imagen que queráis. Ya te sale el plugin el mapa normal y tenéis unos pequeños ajustes. El bias es para la intensidad, que es el que tocaréis. No os paséis porque si te pasas tú lo pierdes. Puedes sacarlo alto. Podéis invertir los canales. Depende del efecto que queráis que tenga. Y simplemente le dais a guardar y listo. Vale, sale aquí para descargar. Simplemente es un tip que te quería dar, aprovechar para comentártelo. Ahora vamos a ver lo que os he dicho antes con la herramienta tubo y las UVs porque se pueden hacer cosas muy muy chulas. Así que seleccionamos tubos. Vamos a dibujar cualquier cosa por aquí. Ya tenemos nuestro tubo. Si vamos aquí abajo a lo de inspeccionar, vemos que nos aparecen los UVs bastante decentes. Aquí un poco estirado pero tenemos la opción de manejar la textura así que podremos retocarlo. Si vamos a añadir una textura y veréis que bien queda. Ahora vamos a color. Tengo esta de aquí. Es así efecto carbono. Vamos a añadir el mapa normal. Así vemos mejor la estructura. Y ahora simplemente pues vamos a cambiar estos valores. Vamos a quitar la escala uniforme. Y ahí. Y veis en un momento tenemos el tubo con una textura genial. Vamos a añadir también el mapa de roughness. Vale, para quitarle tanto brillo. Vamos a subirle un poco el brillo. Así. Y si ahora la textura le damos un poco de rotación. Tenemos pues un patrón así estilo carbono y creado en un momento y súper rápido. Otra ventaja que tenemos con la herramienta tubos que se pueda usar así con texturas es que vamos a poder crear pelo de una manera muy sencilla y rápida. Y es que si activamos o añadimos nuestra cabeza aquí y creamos un nuevo tubo. Vamos a crearlo aquí, por ejemplo. Vamos a curva. Vamos a ir a perfil. Le damos abierto. Y tenemos ahora como un plano. Perfecto. Pues vamos a aprovecharnos de que tenemos la textura ya sacada y que esto es completamente modular. Y vamos a añadir una textura de pelo que la tengo aquí. Ya nos aparece. Vamos a girarla a 180 grados. Y con el snap puesto, si vemos que se siente demasiado en la malla, podemos venir aquí, darle un offset. 30. Y ya tenemos nuestro pelo y podemos seguir añadiendo y seguir jugando con él. Vamos a hacer esto con toda la cabeza. Es una manera muy fácil y sencilla, muy orgánica, en la que vamos a poder crear cualquier tipo de pelajo en nuestros personajes y escenas. Ya no solo pelo, también hierbas puede servirte para hacer césped. O sea que es una herramienta muy, muy genial que nos permite las curvas con esta nueva actualización de los mapas de UV ya sacados completamente. Estas son las tres mejoras que he visto más interesantes que van a salir en una nueva versión de Nomad School, la 1.85. Miren, con más arreglos y también con alguna actualización en el tema de luces y demás. Estas creo que son las más potentes que vamos a poder usar y que nos van a hacer trabajar mucho, mucho más eficientemente. Así que nada, espero que te haya gustado. Deja tu like y tu comentario y suscríbete si aún no lo has hecho. Y te dejo con estos dos vídeos para que sigas aprendiendo sobre Nomad School. Nos vemos en los siguientes. Saludos.